Hicimos una intervención junto con los concejales de lo que tiene que ver con el presupuesto de la Secretaría de Cultura y Turismo, en donde se hizo un intercambio de opiniones y veníamos ya en charlas relativas previas y el resultado final ha sido muy positivo porque no ha habido muchas diferencias de lo que se había planteado en un principio de lo que realmente se plasmó en el presupuesto y estamos muy contentos porque cerramos con muy buena predisposición de ambos lugares para seguir trabajando en conjunto. O sea, hemos hecho una inversión este año de 104 millones en lo que tiene que ver con la cultura y el turismo, que habla a las claras del compromiso del intento de Quiroga con la cultura y con lo que tiene que ver con el turismo en la ciudad y habla también de un porcentaje del 2.8 del presupuesto total de lo que son los 3.650 millones aproximados del presupuesto de la municipalidad y también en comparativa con lo que se está haciendo desde la provincia que tiene una inversión mucho menor en cultura, tiene que ver con eso, con el compromiso nuestro, con nuestros artistas, con nuestro esquema de funcionamiento de la cultura, de nuestros museos y eso hace que sea la ciudad un atractivo mucho más grande en sí por esa inversión que se hace. Dentro de ello está la fiesta de la confluencia también, ¿no? En relación a la Torre Talero, ¿qué pudieron dialogar? Bueno, ya veníamos también en diálogo previo donde destinamos 500.000 pesos que se van a traducir en una puesta en valor inicial que se va a hacer por etapas donde también se firma un convenio con el Colegio de Ingenieros de la ciudad de Neuquén que lo que hace es un estudio con un proyecto ejecutivo para presentar del expediente que iniciamos allí en la Comisión Nacional de Monumentos Históricos que ya se había iniciado previamente, donde buscamos financiamiento a través de Nación en un esquema en conjunto entre la municipalidad y la Nación. Y eso también está sumado a la instalación allí de una oficina de ornamentación y técnica que nos permita la presencia continua en el predio de lo que tiene que ver con la Torre Talero y también en materia de seguridad, ¿no? Sabiendo que hay vándalos que lo que buscan es ir a dañar nuestro patrimonio histórico que no es entendible desde la lógica, por supuesto, pero existen y lo han hecho. Y en definitiva también ese expediente iniciado en Nación nos permite acceder a financiamiento de Nación y hacer un esquema en conjunto como se va a hacer en el Centro Cultural Oeste, que se inicia la obra la semana que viene en donde se hace un esquema de hacer una participación. La municipalidad junto con Nación para la inversión en cultura, o sea, venimos trabajando en muy buena consonancia desde la Secretaría de Cultura y Turismo de la municipalidad en la relación con Nación, esto es con el Ministerio de Cultura de la Nación por todo en base a haber sido seleccionados como redes ciudades creativas y a la vez una relación constante con el Ministerio en un montón de capacitaciones e intervenciones financieras. Tenemos el Fondo de Turismo que está basado en la ordenanza y también con la inversión que se va a hacer que está destinado a utilizar dinero para el Paseo de la Confluencia, que es un paseo increíble que tenemos en la calle Obrero Argentino al fondo, que eso es un atractivo en sí porque habla de la unión de los dos ríos y un paisaje espectacular con una fauna increíble, con una flora también muy particular de la zona y habla también de este esquema de la municipalidad, darle la cara al río de todos estos espacios recuperados del Paseo de la Democracia, el Paseo de la Costa, lo que se está ampliando ahora que va a llegar a unir del baneario Sandra Canales hasta el baneario municipal y por supuesto ampliarlo en el Paseo de la Confluencia allá en Obrero Argentino al fondo. O sea, el Fondo de Turismo también está pensado para que nuestra ciudad deje de ser una ciudad de paso y que se venga transformando en una ciudad de estadía como lo viene realizando en los últimos años.